¿Cómo? ¿Cómo le ha ido? ¿Ya se recuperó la persona que se enfermó? No, ando todavía malito. ¿Quién se quiere como yo? Pues usted, Mery. Sí. Imagínate que tú seas mi abuelito, ¿cómo me tratarías? Oigo, no, hombre, ya me has tomado mucho. Ya se tiene colección. Sí. ¿Colección? ¿En el álbum? No se ha creado una colección, porque está todo revuelto. ¿Qué? 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 El amigo, el hermano. ¿Hermano? ¿Cómo le ha ido al hermano? Bien, bien, bien. Andele, Dios lo bendiga. ¿Cómo le ha ido al hermano? Gloria a Dios. Lo quiero mucho. El señor que trabaja en la lotería, el curiosito, quiere que le predique la prueba de Dios. Uno que está hasta el final. Qué curioso señor, ¿no? Lo quiero mucho. Dios lo bendiga, Andele. Hoy voy a hacer un trío en todo. A ver, Moya. ¿Qué eres, güey? Quítese el cubrebocas para que lo conozcan. Ando buscando un fundillito por ahí, un culito. ¿Cómo andas, Moya? ¿Qué güey es el sur, güey? Moya, tal vez en Google Maps. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Busca esta ubicación en Street View y sale. ¿Quién salgo yo? Sí. Pero te tapan la cara. ¿De qué? Te tapan la cara. ¿Quién me la tapa? Por Google. ¿Y para qué? Porque, por identidad. También tapa las placas de los carros. No, porque es que soy importante, güey. Mi amigo, el Moya. No, vale, Moya, que es el Moya. Ay, güey. No, sí vale, porque es mi mejor amigo. No, no se compara con ningún melatero. ¿Qué vale, güey? ¡Victoriano! Y qué hace así, porque pronto con Google Maps puede pasar. No, no se compara con Google Maps.